Se es presidente de la República y gobernador los 365 días del año. Esto lo señaló el dirigente municipal de Morena, en Cárdenas, ante señalamientos de partidos de oposición que de acuerdo con Comisión Federal es con fines electoreros el acuerdo que se logró entre el gobierno federal a través de Comisión y el gobierno del Estado en beneficio de los deudores tabasqueños. Nosotros como partido estamos pendientes de que se estén dando las condiciones que se ha ido formando en esta cuarta transformación y la parte administrativa, la parte del gobernador es una lucha constante a diario porque sabemos que encontramos un municipio, un país y un Estado en quiebra. Se está organizando, todo esto lleva a un proceso. Lógico es que los adversarios durante ese proceso quieran jalar agua para su molino pero al final del día los resultados se dan y es la ciudadanía la que lo va a valorar y va a ver que ya los regresivos están llegando en cero y que con la tarifa 1F. Como gobernador, como presidente, como diputado, se es los 365 días del año y las 24 horas. Este proceso electoral lo estamos llevando de una manera transparente y respetando la normatividad que marca el INE. El dirigente de Morena en Cárdenas destacó que ya ha quedado resuelta esta demanda ciudadana que fue la lucha que comenzó a banderar el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aseveró que los partidos de oposición en todo ven moros con tranchetes pero que el gobierno solo se encuentra trabajando. La cuestión del asunto de la luz es un problema que vino políticamente que fue a bandera del licenciado Andrés Manuel en sus movimientos pero que ahorita el licenciado Adán Augusto lo retoma como el gobernador del estado y es para beneficiar a todos y cada uno de los habitantes del estado de Tabasco. Ellos siempre van a ver moros con tranchetes. El asunto es que la parte administrativa está haciendo otro trabajo.